Música Tenemos que estar unidos, ya falta poco Entendés que estoy acusada de matar a alguien Yo pienso que vos crees que la gente sepa la verdad Que no sos una asesina Soy Blanca Luz Brun, poeta, pintora y periodista Revolucionaria y ama de casa Un extraño destino borró mis huellas para siempre Mi ser como hijo desaparecido me sitúa con un enfoque diferente Que cualquier otro periodista ¿Y vos? ¿Vos qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Fuiste un buen padre? Ese es un problema tuyo, ¿no?